Y bueno, se han desarrollado, se han conocido de diferentes puestos de registro, puestos de verificación. En este caso es un retén en donde se encuentra nuestro periodista Alfredo Mendoza. Allí pues la PNC está realizando pues una revisión de rutina a través de este retén. Vamos a ver qué información nos tiene Alfredo. Muy buenos días. Así es compañero, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza el dominio plano. De hecho tenemos información de última hora y es que nos hemos trasladado para el Trevor, justo en donde desemboca la calzada Rundel y calzada San Juan, dos de las arterias principales muy transitadas. Desde esta hora de la mañana vemos como Policía Nacional Civil ha realizado un puesto de detención, un puesto de retén en donde le exigen los documentos de identificación y también los documentos de los respectivos vehículos que transitan por esta área. Vemos como en este preciso instante dos elementos de la Policía Nacional Civil pues le han hecho una seña de alto a un motorista y le están exigiendo los papeles de su motocicleta, en ese caso la tarjeta de circulación, asimismo licencia de conducir. También han detenido a varios taxistas y a varios conductores de buses. Esto con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, pues vamos a caminar por este lado y vamos a entrevistar al jefe de este operativo, quien está a cargo, para que nos cuente un poco al respecto de qué es lo que se está haciendo esta mañana y sobre todo, cuál es el objetivo de esta operación. Acompáñenme a caminar por este lado. ¿Qué tal oficial? Muy buenos días, mucho gusto. Solo para que me pueda comentar cuál es el objetivo de este operativo, por favor. Buenos días, buenos días televidentes a todos, buenos días a todos. Buenos días a todos, pues en estos, con el objeto de, más que todos encontrar objetos ilícitos. Muy bien, ¿de momento cómo ha ido esta revisión, cómo ha ido esas inspecciones? Bueno, pues por el momento, pues todo sin novedad, gracias a Dios. Y sí encontrando, más que todos, para evitar cualquier asalto a las personas que caminan por el lugar y más que todo a los que abordan en los buses, ¿verdad? Buses urbanos y extraurbanos. Muchas gracias, oficial. ¿Cuál es su nombre? José Elí Vázquez Salazar. Gracias, oficial, muy amable. Y es que como lo menciona el oficial, esta área que es en donde se invocan dos de las arterias principales que han ingreso a la ciudad de Guatemala, pues es muy conocida también por el tipo de asaltos que se dan prácticamente cada semana en este lugar. Entonces, pues ellos vienen y realizan hoy estas tareas de inspección. Vemos cómo en ese momento hacen la señalización de alto a otro motorista. Y pues, como les comenté, les piden los documentos respectivos de identificación. Esto con el objetivo de poder resguardar la seguridad ciudadana. Es un operativo que hasta el momento está muy dinámico. Hay bastante acción en el lugar. Algunas personas incluso se molestan al ser, pues, paradas en este sitio. Esto, sin embargo, pues es una labor que hace esta mañana la Policía Nacional Civil con el objetivo de tener, pues, el control sobre algunas calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Con este reporte regreso a Estudios Centrales, compañeros. Sin embargo, nosotros seguiremos recorriendo las distintas calles, avenidas y calzadas de la ciudad de Guatemala, así mismo también de municipios aledaños, para que ustedes estén enterados de qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios. Muy buenos días.